Las estrechas calles de la ciudad vieja de Jerusalén nos conducen al inicio de la vía dolorosa. En nuestro camino de Cuaresma nos detenemos en la iglesia de la flagelación, construida por los cruzados en el siglo XII, luego abandonada y desde 1838 propiedad de la custodia de Tierra Santa. Las vidrieras reproducen escenas de la condena de Jesús por parte de Pilatos, la flagelación de Jesús y la liberación de Barrabás. En la tercera meditación cuaresmal, Carlos Giuseppe Adesso partía del pasaje del evangelista Juan. Pilatos apresó a Jesús y lo hizo azotar. Inspirándose en la mística, la música y el arte, buscó a través de estos testimonios el significado más profundo de Cristo que se dejó azotar por amor. Me he inspirado en la hermosa película de Mel Gibson y además la duración de la humilía es la misma que la escena de la crucifixión que vemos en la película y especialmente la flagelación. Me gustó la idea de Mel Gibson que analizó la forma en que lo vieron en los rostros de quienes presenciaron la flagelación y yo también quería hacer lo mismo en mi reflexión. Me ayudé de los grandes testimonios de fe para que nos ayudaran a desenterrar el contenido de este gran misterio del que hemos sido redimidos. Este episodio también nos lleva a reflexionar sobre los sufrimientos y las injusticias a veces hasta el martirio de hoy y nos muestra un camino para vivir con esperanza nuestro via crucis diario. Uno de los aspectos que me llama la atención de la flagelación es meditar como la iglesia. El cuerpo místico de Cristo está involucrada en este misterio de la flagelación. En mi humilde opinión, la herida más sangrienta que me preocupa de la flagelación de la iglesia es la división. Si el mal es la división, la medicina, el antídoto, sólo puede ser la comunión, es decir, la unidad. Poner a Cristo presente en su palabra, pero presente de manera muy especial, sacramental, en su santísimo cuerpo, en el centro de nuestra fe, de nuestra vida, de la vida de nuestras comunidades. Esto hará que la iglesia permanezca unida, siendo la Eucaristía el Sacramentum Caritatis. Entonces Shakespeare tendrá razón al decir, el cielo se regocija en esta unidad nuestra, ese cielo que estaba tan enfadado, estaba tan triste por nuestra división. Es la misma pasión de Jesús la que ilumina nuestro camino y ofrece un punto de esperanza en medio de las tribulaciones de la vida. Como escribe San Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y llevo en mi cuerpo los estigmas de Jesús.